Si vamos a la playa Todo será distinto Te daré mi cariño A la orilla del mar Si nos vamos al campo Nos iremos muy lejos Donde nadie nos vea Y se van de a los dos Si vamos a la playa Todo será distinto Te daré mi cariño A la orilla del mar Si te quedas en casa Estaré yo muy triste Por favor no hagas eso Que me muero por ti Si, todas van a la playa Una rebota de arroz Ya van Así, plaquita vacila Así, plaquita vacila ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si vamos a la playa Todo será distinto Te daré mi cariño Si vamos a la playa Todo será distinto Te daré mi cariño A la orilla del mar Si vamos a la playa Todo será distinto Te daré mi cariño A la orilla del mar Si vamos a la playa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!